Desde hace 28 años, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cumple cabalmente con la función de difundir y divulgar el conocimiento científico generado por los investigadores, consolidándonos de esta manera como una universidad de vanguardia mediante el ejercicio del análisis crítico de los resultados de sus investigaciones y desarrollo tecnológico. Desde su creación, como la Semana de Divulgación Científica de la UJAD, nos ha permitido dar a conocer a la sociedad y al interior mismo de nuestra alma mater temas de gran relevancia en ciencia y tecnología de las diferentes áreas del conocimiento que se imparten en nuestra universidad. Así, para contribuir a mejorar la calidad académica y elevar el nivel del desarrollo tecnológico, se estableció en el Plan de Desarrollo 2012-2016 como política institucional apoyar para que los productos y resultados de la investigación que se realicen tengan la calidad necesaria para lograr una amplia divulgación. Por eso, hoy, la Semana de Difusión y Divulgación Científica, como un evento de gran tradición universitaria, se abre y da la bienvenida a las y los investigadores de otras instituciones de educación superior de nuestro estado que participan y se unen a esta fiesta de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. De igual manera, es fundamental y medular la participación de nuestros estudiantes en el concurso de divulgación científica a través de las 11 categorías. Y como algo que le da un plus a esta semana, es la participación de nuestros estudiantes en el segundo encuentro de veraneantes científicos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!